Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yanina Neyne, esto es Noticias Whisky Lucan. Comenzamos. Gracias a la dedicación de la licenciada Romina Contreras de Vargas, presidenta de DIF Whisky Lucan y al presidente municipal Enrique Vargas del Villar, el Complejo Rosa Mística sigue dando resultados a través de los diversos servicios que ofrece a la población. Basta con hablar del Hospital San Pío, mismo que esté enfocado en los huisquiluquenses y los mexiquenses que requieren de atención en emergencias, cirugías, entre otros servicios. Este espacio cuenta con quirófano, médicos altamente calificados y los espera con las puertas abiertas. A través del Centro de Rehabilitación Integral contra las Adicciones, DIF Municipal nos ha demostrado que las segundas oportunidades son posibles. Con atención psicológica, psiquiátrica y medicina general, los pacientes del municipio y el Estado logran superar sus adicciones en un entorno de respeto y calidad humana. Las adolescentes y mujeres embarazadas en situación vulnerable de Whisky Lucan y el Estado de México han encontrado un lugar seguro y acogedor en la clínica y albergue Mater Dei. La licenciada Romina Contreras, presidenta de DIF Municipal, sigue beneficiando a las mujeres a través de consultas ginecológicas, atención del embarazo y servicio de parto en un quirófano de primer nivel a muy bajo costo. Con instalaciones de primer mundo y los mejores especialistas, el Centro de Rehabilitación e Integración Social, o CRIS, continúa con los buenos resultados, atendiendo las demandas de las personas con discapacidad. Nuestro tanque terapéutico con tecnología de punta está al servicio de las personas de Whisky Lucan y el Estado de México a muy bajo costo. Estas han sido las noticias más relevantes de los últimos días. No dejen de seguirnos, mi nombre es Janina Neine, llevando hasta ustedes lo más sobresaliente de Whisky Lucan. ¡Gracias!